Los Caballeros del Zodiaco junto con Dragon Ball son los dos animes más importantes de la edad dorada del anime, aquellos tiempos legendarios en que el internet aún no existía y debíamos esperar cada día a la hora exacta para ver el siguiente episodio. Este vídeo más que un análisis es una recomendación y una guía para ver el anime conocido como Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya. Tanto Dragon Ball como este anime comenzaron a emitirse casi simultáneamente en la mayoría de países, aunque estoy hablando de Dragon Ball, no de Dragon Ball Z, el cual se estrenó varios años después. Pero ¿de qué trata Saint Seiya? Pues Saint Seiya, al igual que la historia de Goku, es un anime shonen de acción y combate, pero en este caso no solo existe un héroe, sino que son 5, Seiya, Yoga, Shiryu, Shon e Iki. Aunque Seiya es el protagonista de la serie, la verdad es que los 5 tienen un potencial casi limitado y son capaces de conseguir cualquier hazaña. Ahora, la principal diferencia con animes como Dragon Ball o Naruto es que ellos utilizan las famosas armaduras sagradas. Mientras que un Saiyajin usa su poderoso ki para incrementar su ataque y su defensa, un Caballero de Atena tiene un poderoso ataque, pero sus cuerpos son tan débiles como el de cualquier ser humano, motivo por el que dependen de sus armaduras para sobrevivir a los combates. Pero vayamos de una vez a la trama. Resulta que en el mundo de Saint Seiya, los dioses mitológicos sí existen, y de hecho existen hasta la actualidad. Además, el mundo es gobernado por una misteriosa organización que opera en las sombras, y controla a todos los países del mundo. Esta organización es conocida como el Santuario. Un lugar donde habitan poderosos guerreros de élite, conocidos como santos o caballeros. El líder del santuario es el patriarca, y trabaja directamente bajo las órdenes de la diosa Atena. Ahora, Los Caballeros del Zodíaco está compuesto por varios animes y spin-off, así como por varias películas. Por este motivo a partir de ahora te mostraré una guía de cómo te sugiero verla. En esencia puedes empezar por la serie clásica, sin embargo si lo que quieres es ver los acontecimientos en forma cronológica, sería de la siguiente manera. Lo primero que te sugiero ver es el anime El lienzo perdido, el cual trata de una guerra entre los ejércitos de Atena, la diosa de la tierra, y Hades, el dios del inframundo. En esta batalla conoceremos a los Caballeros Dorados, poderosos guerreros que haciendo uso de la cosmoenergía, que es algo así como el Ki, enfrentan a los Espectros, guerreros malignos que vienen del infierno. Si el ejército de Atena cae, todo se acabó, pues toda la vida sobre la faz de la tierra morirá, y pasarán a formar parte de las almas controladas por el dios Ares, el dios del otro mundo. En esta aventura conoceremos también a Tenma, el poderoso santo de Pegaso. Los cambas o el lienzo perdido actualmente cuenta con 26 capítulos, y tiene una animación de gran calidad, batallas sangrientas y una trama destacable. Entre sus puntos débiles está la banda sonora, la cual no llega a la altura de la saga clásica. Cuando termines de ver los Caballeros del Zodíaco, el lienzo perdido, debes saltar inmediatamente a la serie clásica. Esta serie apareció unos 20 años antes que el lienzo perdido, por lo que su animación es más antigua, y evidentemente no se compara con la de los cambas, pero por el contrario, cuenta con lo que para mí es la banda sonora más hermosa de la historia del anime, y hablo de todos los animes que existen. Además tiene personajes memorables y peleas épicas, sobre todo en la batalla de las 12 casas. Esta serie es excelente, y su trama corre con bastante fluidez, no requiere de gran concentración, tampoco es Evangelion, por lo que si la ves, vela tomando una soda y palomitas de maíz entre amigos. ¿Pero de qué trata la serie clásica? Pues resulta que hace un tiempo, un multimillonario conocido como Mitsumasa Kido, tuvo 100 hijos en 100 mujeres diferentes, pero por algún motivo hasta hoy desconocido, todas estas mujeres murieron en poco tiempo, quedando los 100 niños huérfanos. Lo peor es que este viejito loco no los crió como sus herederos, sino que los obligó a marchar a los lugares más peligrosos del mundo, con la orden de entrenar para convertirse en santos o caballeros. Como era de esperarse, la mayoría de los niños murió en su entrenamiento, salvo unos pocos que tras sufrir un infierno, lograron sobrevivir. Esta es la historia de uno de esos niños, Seiya, quien es nada más y nada menos que la reencarnación de Tenma, el anterior santo de Pegaso, y ahora vuelve a Japón con el fin de saldar cuentas con su padre. Mientras esto sucede, el santuario no está dispuesto a que estos jóvenes usen sus armaduras sagradas para sus propósitos egoístas, motivo por el que no se quedarán con los brazos cruzados. Esta serie cuenta con dos sagas principales, la saga del santuario, donde los cinco santos rebeldes enfrentan a la organización más poderosa del mundo, y la saga de Poseidón, donde los santos sobrevivientes a la guerra previa enfrentan una nueva guerra santa, esta vez contra el dios Poseidón. Ahora también existen ovas y películas que se emitieron al mismo tiempo que la serie. Más o menos por el capítulo 20, te sugiero ver la ova Eris y la manzana de la discordia, personaje del cual trata el siguiente anime que comenzará en diciembre. Es una ova corta, pero viéndola te harás una idea, de quién es la diosa Eris. Más adelante, justo antes de que inicie la batalla de la doceava casa, te sugiero ver la ova La gran batalla de los dioses, que cronológicamente se sitúa más o menos por aquí. Y justo después de la batalla de las doce casas, te sugiero ver la película Los guerreros escarlata El dios Abel, que para mí es la mejor película de Saint Seiya que existe. Finalmente, y si te sobra tiempo, ya cuando termines de ver la serie clásica completa, puedes ver la ova Los caballeros del zodiaco contra Lucifer. Luego de esto, tenemos la película Leyenda del santuario, la cual repite los sucesos de la serie clásica pero con un estilo diferente y una animación soberbia, aunque tiene un par de cosas que no me gustaron. En fin, es una buena película y te hará pasar un buen rato. Además, si no tienes tiempo para ver toda la serie clásica, puedes verte esta película, pues solo en una hora con 30 minutos te la resumen casi por completo. En este punto, también debo hablar del remake de Netflix, pues esta obra también será un remake de la serie clásica, pero con animación mejorada y contada sin relleno. Si la serie clásica te parece muy larga, lenta o no te gustaron los dibujos, puedes esperar al próximo año en que saldrá este remake, el cual según parece adaptará la historia al ritmo y al estilo de los tiempos modernos. Hasta aquí ya eres un experto en Saint Seiya, pero la historia continúa con la última saga, pues el ejército de Hades ha regresado, en forma de tres episodios. La saga de Hades, capítulos del santuario. Estos capítulos son imprescindibles y muestran lo que para mí es lo mejor de Saint Seiya. Pero la guerra contra este dios continúa en tres episodios más de la saga del infierno. Cuando termines de ver estos trece, si tienes tiempo, puedes ver el spin-off Soul of Gold, una aventura de calidad aceptable, pero que tampoco es la gran cosa, si no lo ves, no pasa nada. Tras esto existen seis episodios finales, la saga de Hades, capítulos del Elicio. Y así, finalmente llegamos a la saga de Zeus, donde el rey de los dioses, el poderoso Zeus, hace su aparición. Esta saga actualmente cuenta con una sola película, Los Caballeros del Zodiaco, La Obertura del Cielo, la cual es el prólogo de esta saga y es la primera de una trilogía. Los sucesos de esta aventura transcurren un tiempo después de la saga de Hades, cuando tres ángeles del Olimpo aparecen con la misión de acabar con la vida de Seiya. Esto se debe a que tanto Zeus como los dioses olímpicos han comenzado a moverse. En esta ocasión la diosa Atena deberá ser frente a su hermana Artemisa, la diosa de la luna. Si aún no viste esta película, te recomiendo que la veas solo después de ver todas las anteriores. En fin, esas son todas las obras que componen el universo de Seinseiya, y cada una de ellas tiene una historia por detrás, algunas son canónicas y otras no, pero el orden en que te las presenté es el orden en que creo que deberías verlas. Por cierto, una vez soñé que existía un anime llamado Seinseiya Omega, que transcurría varios años después de los eventos que ya te conté, donde las armaduras parecían tela y los caballeros usaban ataques elementales como el chorro de aguas o lanzallamas, pero como dije, eso solo fue un sueño. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete, y si por casualidad ya viste Seinseiya Obertura del Cielo, aquí te dejo una explicación completa sobre los secretos de esta película. También te sugiero ver mi colección de videos, mitos y leyendas, donde te cuento el lore de Seinseiya. Por cierto, lore significa algo así como su mitología o inicio. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.